Bueno, pues como decía antes, es un placer poder compartir este encuadre de estas jornadas con vosotras y mañana, eso es, pues ya nos centraremos más en temas de comportamiento. Lo que voy a hacer ahora es intentar aclarar un poco esta palabreja, que no es tan palabreja como parece, de las tecnologías blandas, que a veces asusta, a veces dice esto es un esnovismo de palabra, ya nos hemos inventado una cosa más para decir algo que ya es viejo, ¿qué pasa con esta palabra de tecnologías blandas? Eso, explorando las tecnologías blandas desde las ciencias sociales y las prácticas artísticas, pues como ha dicho Chelu, pues van a ser esos dos polos donde nos vamos a centrar para analizarlas. ¿Qué es una tecnología blanda? Vale, es un término que nosotros no nos hemos inventado, es una categoría que si vosotras entráis en Wikipedia, pues veis que aparece, ¿no? Y aparece relacionada con ese tipo de tecnologías más intangibles que las que solemos tener en la cabeza y que están más relacionadas con los ámbitos sociales, con los ámbitos de la logística, de la organización de personas, la psicología social, incluso la economía y el marketing, y no tanto con la idea tradicional que tenemos de tecnología, ¿no? Yo creo que todos tenemos en la cabeza la idea de tecnología mucho más relacionada con nuevas tecnologías, algo maquinal, físico y relacionado más con las ciencias físicas, las ciencias naturales, el método científico, entendido no como las ciencias sociales, sino como toda esa parte más dura de las matemáticas, la química, la astronomía, la ingeniería, ¿no? Nosotros, como veíamos que, aunque en sesiones anteriores, ¿no?, nosotros hicimos en diciembre una sesión, ¿no?, en la Facultad de Bellas Artes, en la que, pues ya nos intentábamos acercar al término, ¿no? Y ahí, pues también fue un intento de destripar un poco esta palabra, hija, y que nos parezca más cercana y no tan extraña. Entonces, aunque lo explicábamos, sabíamos que una cosa es decir una explicación y otra cosa es como interiorizarla y sustituir un concepto por otro. Entonces, lo que hicimos, dijimos, bueno, ¿cómo podemos ir construyendo entre todos este concepto de tecnologías blandas que existe, pero que no está afincado en nuestros cuerpos, en nuestra mente? No está instalado, porque tenemos instalado otro concepto, ¿no?, que tiene mucha más fuerza. Entonces, dijimos, bueno, pues vamos a lanzar, en plan como campaña de comunicación de guerrilla, que este es un método que ya solemos utilizar o que nos gusta, porque es como compartir con más personas, llegar a más personas a través de las redes. Bueno, lo hemos utilizado en diferentes proyectos, ¿no? Y vamos a nosotros mismos a hacer este ejercicio de, vamos a decir en concreto qué son las tecnologías blandas, ¿no? Vamos a quitarnos como de abstracciones, ¿no? Y entonces, pues lanzamos, hicimos como una ronda de, que hemos también lanzado por twitters, ¿no?, por tweets, pues un mecanismo civilizatorio, es una tecnología blanda, un individuo transformado en máquina, pues vemos ahí que seguramente a ese individuo le ha afectado mucho las tecnologías blandas, ¿no? La normativa de usos de espacios, incluso este, cómo tenemos la disposición en este espacio, ¿no? Es el diseño de los espacios que condicionan nuestras relaciones, ¿no? Es una tecnología blanda, ¿no? Aquí tenemos este espacio que es un poco más amable que las filas, ¿no? Pero aún así sigue reproduciendo esta separación entre el que viene a hablar y los que vienen a escuchar, ¿no? Que yo creo que luego a la tarde, en un espacio mucho más vacío, ¿no?, que podemos reestructurar las sillas, ¿no? Nos vamos a sentir también de otra manera, ¿no? Y no tan presas como de esta estructura. Trabajar a relevos es una tecnología blanda y estaríamos más en la organización del tiempo, ¿no? Y eso, de las personas. Agendar la vida es una tecnología blanda, ¿no? Desde que ponemos un horario a nuestra vida, ¿no? Te levantas a las ocho, te acuestas a las doce, ¿no? Hasta ir apuntando cada una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Manejar el juego dialéctico. Nosotros, cuando hablamos, ¿no?, hay un montón de tecnologías blandas que estamos poniendo en uso, ¿no?, de gestión del poder, ¿no?, desde cómo entonamos, cómo respondemos o no respondemos a las preguntas que nos marcan otros. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pues, bueno, pues ahí las religiones también saben mucho de tecnologías blandas y cómo consiguen instalar en nosotros determinados mensajes, ¿no? La generación del miedo como forma de control, el código de estrellas para atribuir relevancia, la idea disciplinada de discapacidad, ¿no?, los conceptos, la discapacidad, la construcción de ideas, ¿no? Eso es una tecnología blanda porque condicionan también nuestras maneras, cómo nos relacionamos, nuestras acciones. El currículum educativo como tecnología blanda, designar al empleado del año todos los sistemas de incentivos y castigos, ¿no? Es claramente una tecnología blanda, ¿no? El learning by doing, cómo aprendemos, ¿no? Cómo aprendemos a veces haciendo, fijándonos en otras personas. Hemos hecho algunos memes que también nos ayudan desde lo visual a entender el término. El matrimonio como contrato para establecer un compromiso es una tecnología blanda. La autocensura, ahí estaríamos viendo cómo nosotros interiorizamos determinados mensajes, ¿no? Es una de las maneras en las que mejor funciona la tecnología blanda, cuando las tenemos totalmente interiorizadas, ¿no? La idea de Coca-Cola como sinónimo de felicidad, inventar nombres para nuevos conceptos. Entonces, bueno, nosotros utilizamos también la tecnología blanda al organizar este curso, ¿no? Nosotros decimos todo este campo en el que llevamos trabajando tiempo, ¿no? Porque el tema de cómo nos relacionamos, cómo colaboramos unos con otros, cómo realizamos las reuniones de manera más efectiva, ¿no? Todo ese campo no es un campo nuevo. Nosotros y mucha gente llevamos tiempo trabajando en ello, ¿no? Pero a veces, dices, necesitas un concepto para que se visibilice en esta sociedad, en este momento concreto, que esto tiene mucho valor y que no solamente tienen valor todas las tecnologías que vienen más como del ámbito material y que relacionamos eso con las nuevas tecnologías. Bueno, ahí, como veis, hemos sacado un montón y que, bueno, pues están contenidas en esta presentación en plan resumida y que es una presentación que está colgada en Internet. Es un Prezi. Si metéis Tecnoblandas y Prezi.com, ¿no?, podéis volver a esta presentación. Está todo el contenido colgado. Incluso, si queréis, si alguien está conectado con su tablet o con su ordenador o con el móvil y queréis como añadir mensajes en la propia presentación para completarla, para hacerla más rica, pues estupendo. Porque, como hemos dicho, es una investigación que está en proceso y que esperemos que se va enriqueciendo con dispositivos como este que estamos, ¿no? Bueno, eso ha sido mediante las palabras, ¿no? Pero aquí sabemos también que el trabajo a través de lo visual, de las imágenes, nos abre campos que las palabras no nos abren, ¿no? Y de esto nos dimos cuenta cuando hicimos los memes, ¿no? Y los memes nos gustan porque nos ayuda a compartir con, pues eso, de una manera amplia y no quedarnos reducidos ni en el ámbito académico, ni en el ámbito pequeñito del arte, ni en el ámbito pequeñito también de los más activistas sociales, ¿no? Queremos también que llegue a sitios más amplios, ¿no? Entonces, los memes nos gustan por eso. Y, como veis, de repente colocas el hashtag de Tecnoblandas en una imagen de una asamblea en la que se está votando, ¿no? Y, pues relacionas de repente con los gestos quizás que se inventan para poder contribuir a algo que se está diciendo en un grupo de gente grande, ¿no? Sin interrumpir. O relacionas de repente Tecnoblandas, pues con una estrategia dibujada o lo relacionas, pues con un niño que está como muy tiesito y muy puesto en su sitio, ¿no? Y dices, aquí hay algo que constriñe a este niño, ¿no? O incluso en un acto, ¿no? Pues una rata de laboratorio que se está saliendo del encuadre que le han hecho, ¿no? Que encuentra la salida por otro lado. Bueno, pero todo eso es una tecnología, ¿no? Nos podéis decir, bueno, todas las cosas que habéis enunciado al principio, ¿no? Toda esta lista, bueno, o sea, pues tiene poca pinta de tecnología o pareciera que no todas pertenecen a la misma categoría, ¿no? Y, bueno, nosotros hemos querido hacer un pequeño ejercicio de pasarlo por la activa de lo que se entiende por tecnología, técnica, ciencia, método, metodología, para ver cuánto de rigurosos estamos siendo con la terminología, ¿no? Para no estar como en un terreno un poco de aguas movedizas. Ahora, tenemos que decir también que la propia palabra tecnología, utilizada como nuevas tecnologías o tecnologías más ingenieriles, ¿no? Pues también tiene un uso un poco expandido o ambiguo, ¿no? Porque la utilizamos tanto para el conocimiento, para ese conjunto de conocimientos y técnicos provenientes de la ciencia, ¿no? Que sería el concepto de tecnología tal cual, ¿no? Conjunto de conocimientos técnicos provenientes de un conocimiento científico que aúna una parte más abstracta de conocimiento con una parte más técnica, ¿no? Sin embargo, también llamamos tecnología a, si vamos a un comercio que vende ordenadores, cámaras de fotos, también a cada uno de esos aparatos le llamamos tecnología, ¿no? Nos sirve tanto como para ese cúmulo de conocimientos como para el aparato, para la máquina, ¿no? Entonces, vemos que, bueno, que también ahí hay una manera de utilizar el término tecnología quizás no tan precisa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es una teoría? ¿Qué es un método, no? La ciencia sería un conjunto ordenado de conocimientos y la ciencia no es solamente, digamos, las ciencias naturales, sino también son las ciencias sociales y las ciencias formales, ¿no? Porque muchas veces ciencia pareciera también un término que lo relacionamos únicamente con esas, con las ciencias más duras, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, ciencias, o sea, bueno, está como bastante asimilado que las sociales también son ciencias, pero bueno, pareciera que siempre las de referencia son las otras ciencias, ¿no? Teoría sería un conocimiento más especulativo, pues no tan ligado con el ámbito de la aplicación, ¿no? La teoría, el método, un procedimiento para conseguir un resultado y la metodología, porque a veces confundimos método y metodología, sería más el estudio o el conjunto de una serie de métodos, ¿no? Cuando nos ponemos a reflexionar sobre los métodos. Sin embargo, técnica, técnica y tecnología, pareciera que fuera parecido, ¿no? Porque también son, las técnicas son procedimientos para llegar a resultados, pero parece que el origen de la palabra técnica viene más como en relación al uso manual, ¿no? Especialmente al trabajo manual y la tecnología, en un paralelismo con método y metodología, sería el conjunto de teorías y técnicas, ¿no? Más como en esa reflexión. Y también, sus orígenes vienen más como de los utensilios artesanos, ¿no? Cuando intentas como mejorar las herramientas artesanas. Y luego, por último, herramienta, ¿no? Si hay un instrumento, una máquina, un utensilio, ¿no? Que lo podemos pensar en su sentido como más figurativo, ¿no? Más tangible o herramienta podría ser en un sentido como más figurado, ¿no? No hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Hay algún teórico que dice eso, ¿no? Pues herramientas pueden ser también los conocimientos, ¿no? Desde donde nosotros estamos trabajando. Y luego nos quedaría ahí porque, claro, el arte no es una ciencia. Y la religión parece que tampoco es una ciencia, aunque están los estudios religiosos que sí son ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también como intentar dar una definición de arte, que hay aquí muchos artistas en la sala, ¿no? Que sabemos que arte es un concepto muy resbaladizo y que ese precisamente puede ser uno de sus grandes valores, ¿no? Que tiene como unas líneas como borrosas. Y ahí nosotros también podemos jugar a construir nuestro concepto de arte, ¿no? La definición como más al uso, ¿no? Suele vincular a arte con expresar ideas, emociones, una visión del mundo a través de diversos recursos plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales, mixtos, ¿no? Pero ¿qué pasa si el arte no solamente tiene capacidad de expresar, no? ¿Qué pasa si pensamos que el arte también construye conocimiento y también transforma el entorno, no? Pues entonces, quizás, también tenemos que echar mano de tecnologías que no sean únicamente las tecnologías provenientes de la artesanía, ¿no? Y también tenemos que tener ese conocimiento más ligado con los materiales, con la escultura, con la pintura, con la gráfica, que también, ¿no? Porque todas las herramientas son buenas, ¿no? Pero quizás podemos también utilizar unas herramientas que vienen más de ese mundo blando, que es el tema de nuestro curso, ¿no? Porque sabemos que ese mundo blando, ¿no? Afecta muchísimo a las personas, afecta muchísimo a la sociedad y nosotros estamos como lanzando esta hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos unas herramientas que tienen mayor capacidad de afectación a nuestro entorno, a nuestro entorno en el que vivimos en sociedad, no? Y por eso, pues, nos interesa las tecnologías blandas para aplicarlas al arte, ¿no? Para ver cuánto de empoderamiento podemos tener tanto los artistas en sus procedimientos como los propios temas de los proyectos artísticos, ¿no? Bueno, aquí ha sido como un intento de, bueno, tenemos esos memes, ¿no? Que nos han abierto un poco la mirada sobre, nos han intentado poner en visualidad qué son las tecnologías blandas, vamos a intentarlas pasar esos memes por la criba de ciencia, teoría, método, metodología, ¿no? A ver si encajan, ¿no? Desde ya os diré, es un ejercicio un poco con calzador, ¿no? Porque todo nos va a sonar un poco raro, porque digamos que esos términos los solemos utilizar para otras cosas, pero podemos vislumbrar algo ahí, ¿no? Por ejemplo, si cogemos ese meme, ¿no?, en el que aparece Moisés con las tablas de la ley, ¿no?, si digamos aquí, ¿qué sería la ciencia? Pues podríamos decir las ciencias de la religión, los estudios religiosos, ¿qué serían teorías en ese mundo, no?, pues serían los dogmas de fe, cada uno de los artículos del credo, ¿qué sería un método? Pues seguramente la catequesis, un método de adoctrinamiento, o una metodología, el propio adoctrinamiento, ese conjunto de métodos que hay dentro de la doctrina, una técnica, el establecimiento de las leyes, técnica de gobierno de los comportamientos propios y ajenos, ¿no?, cuando en el creo te dicen todas las cosas que tienes que cumplir para ser un buen cristiano, bueno, si hablamos en el caso de la religión cristiana. Tecnología, podríamos hablar de tecnología católica, nos parece extraña el palabrejo, ¿no?, y herramientas, pues sí, hay muchas, ¿no?, muchas herramientas blandas, pues las tablas de la ley, el relato bíblico, la propia iglesia, el propio edificio, ya es una herramienta, ¿no?, que te hace entrar en un… que es un recinto cerrado, ¿no?, que te hace de recogimiento en el que suceden cosas, ¿no?, en el que estás dentro con una serie de personas y con otras, ¿no?, la Biblia, la hostia sagrada, todo eso serían herramientas. ¿Qué pasaría si miramos un poco hacia la educación, ¿no?, con ese meme de este niño que está como muy en su sitio, ¿no?, el currículum educativo es una tecnología blanda, pues ahí veríamos que la ciencia sería las ciencias de la educación, la pedagogía, la didáctica, la sociología de la educación, un método, posible método educativo, hay mil, ¿no?, pero el método Montessori, del que ahora se está hablando bastante, ¿no?, o una metodología, pues podríamos hablar que tal colegio utiliza esta metodología, ¿no?, este conjunto de métodos, o en cuanto a técnicas, pues técnicas del aprendizaje colaborativo, de la dinámica de grupos, juegos de roles, creación de situaciones, esas podrían ser técnicas, ¿no?, la educación reglada es una tecnología, nos suena también raro, pero quizás no tan raro como la anterior, ¿no?, como tecnología católica, ¿no?, de la tecnología de la educación regalada, pues podríamos pensarlas, nos hace un término más pensable, ¿no?, y no solamente cuando pensamos a eso, a las máquinas mecánicas, ¿no?, y una herramienta del currículum educativo. Y ya por poner el último ejemplo, ¿no?, como más del mundo futbolístico, así, a ver si somos capaces de pasarlo por esta criba, ¿no?, ciencias de la actividad física y el deporte, pues sí, existe, yo no las conocía, pero existe esta terminología, ¿no?, un método, pues el método Bielsa, metodología, pues la metodología de entrenamiento por funciones, técnicas, técnicas de defensa, técnicas de volantear, técnicas para crear juego, pero también técnicas de trabajo en equipo. ¿Podríamos hablar de tecnología futbolística? Se nos vuelve a hacer raro, pero ¿por qué no?, si vemos que también que hay unas técnicas y podemos pensar en que podemos reflexionar sobre esas técnicas, ¿no?, y que esas técnicas aplicadas nos sirven como para atender necesidades humanas. Y una herramienta, pues ahora, por ejemplo, en el fútbol parece que están también utilizando sensores para conocer el rendimiento de los jugadores, unos datos que luego codifican, ¿no?, y de los que aprender para mejorar el juego, por ejemplo. Bueno, esto, como veis, ha sido como una especie de ejercicio, ¿no?, está instalado esta idea de tecnología dura, otear como casa dentro de estas ormas la tecnología blanda, ¿no?, en la primera presentación que hicimos, en diciembre, ¿no?, fue una presentación más como de ese definirte en oposición a eso que ya existe, ¿no? Pero, bueno, a mí me produce cierta incomodidad, aunque es una de sus bondades, ¿no?, del término tecnologías blandas, porque es verdad que a veces nos definimos fácilmente en relación a otra cosa que ya conocemos, ¿no?, pero traía toda una lista de otro tipo de categorizaciones en torno a tecnologías, ¿no?, que nos ayudan a no bipolarizar los términos, ¿no?, no solamente existen duras y blandas, sino que existe otro tipo de categorías, ¿no?, como tradicionales, modernas, nuevas tecnologías, ¿no?, en relación más al tiempo, ¿no?, obsoletas o de punta, ¿no?, alternativas apropiadas o intermedias, ¿no?, alternativas que buscan diferentes soluciones a los problemas, ¿no?, quizás las tecnologías sobre las que queremos hablar aquí también tengan algo de alternativas, ¿no?, apropiadas que son adecuadas para el sitio, ¿no?, y no causan mayores perjuicios de los que pretenden solvertar, ¿no?, o intermedias que en algunos ámbitos se denominan, pues, esa mezcla entre las apropiadas y las más industriales en el sentido más como invasivo. De bajo coste o ahorrativas, que no es exactamente lo mismo, ¿no?, las tecnologías libres, ¿no?, que eso también nos vuelve a interesar, las que difunden de manera abierta, favoreciendo la cultura del procomún, eso también es una de las claves de nuestra investigación, exógenas y endógenas, si están originadas fuera o están originadas dentro de una comunidad, ¿no?, si tomamos algo de fuera para utilizarlo aquí o si, pues, lo producimos aquí mismo, ¿no? Periféricas y estructurales, si son centrales al proyecto o no, incorporada o desincorporada, si las tenemos incorporadas las propias personas o no, ¿no? Bueno, esto, sin más, por ampliar un poco las vistas, ¿no?, respecto a duro y blando. El término de tecnología, pues, no solamente lo utilizamos nosotros de manera como coloquial, sino que hay diferentes autores que lo han trabajado de manera como más concienciuda, ¿no? Pues, como no mencionar a Michelle Foucault con Tecnologías del Yo, ¿no?, a Donna Haraway y el manifiesto Ciborg, ¿no?, y a Zhou Yin Yin, que es una investigadora china con la que hemos contactado y con la que hemos hablado, que ya lleva trabajando sobre tecnologías holandas desde los 90, ¿no?, tiene incluso un instituto sobre tecnologías holandas ahí en Beijing y que, bueno, pues, tiene toda una serie de categorización, un libro que, bueno, mañana lo traeré también por si alguien le quiere echar un vistazo, ¿no?, y que, pues, es un conocimiento como extenso sobre las tecnologías holandas, ¿no? Ella habla de un cambio global tecnológico, ¿no?, desde la tecnología dura a la tecnología blanda, ¿no?, de cómo, de la importancia de esta situación que se está dando ahora, que está produciéndose un cambio y se está poniendo más el punto de mira en las tecnologías blandas. Y eso lo dice una persona, una académica de China, ¿no?, en el que vemos como que China ha tirado mucho como de las fuerzas de producción, más de manufactura, como dura, ¿no? Foucault nos habla de cuatro tipos de tecnologías, ¿no?, tecnologías de producción que nos permiten transformar, manipular cosas, tecnologías del sistema de signos, ¿no?, pues, que permiten utilizar signos, sentidos, símbolos, significaciones, tecnologías del poder, ¿no?, que determina la conducta de los individuos, ¿no?, y tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar por cuenta propia o con ayuda de otros cierto número de operaciones sobre sus cuerpos y sus almas, ¿no?, pensamientos, conductas o cualquier forma de ser. Sobre la idea de la gobernabilidad, ¿no?, del gobierno de uno mismo. Y, bueno, pues, digamos que dentro de estas cuatro categorías nosotros estaríamos volviendo, ¿no?, sobre todo en las tres últimas, ¿no?, la primera en cuanto a tecnologías de la comunicación, que será la tercera jornada, ¿no?, tecnologías del poder, pues, durante las tres jornadas, y tecnologías del yo, pues, yo creo que en la parte del comportamiento sobre todo, ¿no? Donna Haraway nos dice así, las tecnologías son prácticas sabidosas, cómo ver, desde dónde ver, qué limita la visión, para qué mirar, con quién ser, quién logra tener más de un punto de vista, a quién se ciega, quién se tapa los ojos, quién interpreta el campo visual, qué otros poderes sensoriales deseamos cultivar a través de la visión, ¿no? Y, finalmente, pues, Zou Yin Yin, el conocimiento derivado de las ciencias sociales, las ciencias no naturales y el conocimiento tradicionalmente no científico, tradicionalmente, porque, como hemos dicho, pues, ciencias también son las ciencias sociales, ¿no?, aplicado a resolver distintos problemas prácticos, pertenece también a la categoría de tecnología. Esta clase de tecnología es denominada tecnología blanda. La tecnología blanda nace a través del uso consciente de esas leyes o experiencias comunes en las actividades económicas, sociales, humanistas, y que conforma normas, mecanismos, medios, instituciones, métodos y procedimientos los cuales contribuyen a la mejora, a la adaptación, el control del mundo subjetivo y objetivo. Vale. ¿Qué hay de lo blando? Bueno, pues, digamos que el término blando es un préstamo, ¿no?, y, por tanto, yo creo que a veces puede quedar como un poco oscuro. Pues, eso, como rastreando la web y viendo, a ver, bueno, blando, ¿por qué? ¿Por qué de repente hay este término de tecnologías blandas, no?, y ¿por qué se llaman blandas? Pues, Luis González, que es un terminólogo de la Comisión Europea, ¿no?, nos habla de que es un contagio léxico y un empobrecimiento semántico, ese, como él se posiciona, ¿no? Digamos que ese, en los ámbitos políticos europeos parece que, por esta cuestión de traducir del inglés, ¿no?, de la lengua franca, muchas ponencias, ¿no?, pues, él llega a hacer un análisis, que lo podéis ver colgado en ese PDF, o si metéis este título lo vais a encontrar en la web, ¿no?, y habla de que es un contagio léxico del inglés y que para él es un empobrecimiento semántico, porque el término soft y el término blando no son equivalentes, ¿no?, y cuando hacemos la traducción perdemos cosas. Él, vale, dice que, por ejemplo, calcar, sería un calco, ¿no?, puede generar pseudo-tecnicismos opacos y eufemismos, no querer aclarar o que, al hacer esa traducción, hay partes del significado que no se entienden, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos hecho también una pequeña equiparación en cuanto a términos y vemos, pues, bueno, que el término soft es bastante más amplio, ¿no?, que blando, pues, se remitiría a suave, mullido, tierno, compasivo, débil, delicado, flojo, ¿no?, algo que, bueno, que en euskera también tiene como su paralelismo, ¿no?, sin embargo, en inglés y también a través de todas las acecciones que se hacen, como juntándose con otras palabras, ¿no?, pues, también como remite a ámbitos como de habilidades sociales, soft power, sería poder coercitivo, soft core porno erótico, soft hearted bondadoso, soft credit, crédito en condiciones favorables, que también se está como traduciendo como crédito blando, soft energy, energía limpia, ¿no?, o sea, nosotros, para entenderlos mejor, necesitamos traducirlo a otras palabras. Digamos que este traductor de la Comisión Europea, ¿no?, él dice que estaría mejor la opción de traducir en vez de la de calcar, ¿no?, y quizás traduciendo nos podríamos ir a términos como tecnologías sociales, tecnologías relacionales, tecnologías comportamentales, aún así se quedarían cortas, ¿no?, esas palabras. O podríamos optar, como es la propuesta que nosotros estamos lanzando en este foro, ¿no?, a, bueno, sabemos que el término tecnología blandas es un poco, no es completo, tiene fallos, es como, bueno, digamos que algo que dices, bueno, pues lo acepto con sus fallos, ¿no?, y construyo a partir de sus fallos, es más como la posición que estamos teniendo nosotras, ¿no?, no es perfecto el término, pero le vemos sus bondades, ¿no?, y lo queremos a pesar de sus fallos. Y entonces vemos que claramente se construye como antónimo de lo duro y eso nos parece que, bueno, que puede cumplir también su función, ¿no?, refuerza los binomios de tangible e intangible, material e inmaterial, natural femenino masculino, natural social, entronca directamente con la acepción inglesa, o sea, que es como una traducción y sabes de dónde viene, ¿no? Y haciendo un ejercicio visual a través de Google, ¿no?, veíamos que cuando metíamos tecnología aparecían un montón de imágenes en azul del término de imágenes del mundo empresarial, ¿no?, cuando metíamos blando aparecían más este tipo de imágenes, ¿no?, nosotros decíamos, bueno, esto es blando hoy, pero nosotros queremos construirlo blando entre todas, más como también hacia este ámbito, ¿no?, más de los intangibles, de las normas, los intentivos, las disposiciones en el espacio, los acuerdos, lo tácito, las organizaciones, la comunicación, ¿no?, lo que hemos comentado antes. Y esta es nuestra propuesta, ¿no?, que construyamos entre todas el concepto de tecnologías blandas, o sea, ya hemos comentado cosillas, ¿no?, hemos comentado bastantes cosas, pero para que la propuesta cale, ¿no?, realmente hay que hacer una apuesta por utilizarlo en ese sentido, ¿no? Las tecnologías blandas son procesos de artefactos, métodos, técnicas, herramientas, conocimientos desde… Bueno, ¿por qué son interesantes las tecnologías blandas socialmente, no? Las tecnologías blandas tienen gran capacidad de afectar a las maquinarias sociales. Estamos utilizando el concepto también de maquinaria social, ¿no?, porque nos parece una manera de visualizar, o sea, remitir al mundo ese mecánico, ¿no?, podemos visualizar sistemas de organización y otro tipo de relaciones que son más invisibles y que nos cuesta ver. En cuanto al mecanicismo, al maquinismo, al neomecanicismo, ¿no?, o sea, hay diferentes autores que utilizan esta jerga maquinal, ¿no?, para explicar cosas actuales y también históricas, ¿no? Desde Lewis Manford, en su libro del mito de la máquina, ¿no?, en diferentes máquinas, la máquina del trabajo, la máquina militar, la máquina de las comunicaciones, ¿no?, poner el ejemplo de la civilización egipcia, ¿no?, y de cómo pasaba el mensaje desde el faraón hasta la última persona y esa sería, por ejemplo, la máquina de la comunicación, ¿no?, o la máquina del trabajo, pues toda esa estructura que se necesita para construir las pirámides, ¿no?, que es mucho más allá de… o sea, en esa época, ¿no?, la tecnología más mecánica creo que era como el plano inclinado y la polea o algo así, ¿no?, o sea, ni siquiera existía la rueda, ¿no?, sin embargo, tenían una organización que les permitía hacer las pirámides, sobre todo por la organización de las personas, ¿no? En cuanto a… esta creo que es, a ver, de Deleuze, ¿no?, es sencillo buscar correspondencia entre distintos tipos de sociedad y tipos de máquinas, ¿no?, o esta de Guatari, las máquinas en sentido lato, esto es, no son solo máquinas técnicas, sino también las máquinas teóricas, sociales, estéticas, que funcionan de forma aislada, una máquina técnica es una fábrica que entra en interacción con una máquina social, con una máquina de formación, con una máquina de investigación, con una máquina comercial, ¿no?, ellos ponen el punto de mira en el I, ¿no?, cómo se conecta una cosa con la otra. Y luego, Gerard Reunig en Mil Máquinas, se trata de una máquina, se plantea, se trata de una máquina es la pregunta justa, aunque difícil de responder, ¿no?, porque resulta inedecuado preguntar qué es una máquina o incluso quién es una máquina, en tanto y en cuanto se trata de la esencia, sino del acontecimiento. Lo que necesitamos saber no es el es, sino el I, ¿no?, esto de la conexión. Por eso, desde el arte, no me quiero pasar y quiero como respetar los tiempos, ¿no?, desde el arte y desde… ahí se han creado a lo largo de la historia como muchas máquinas, ¿no?, máquinas patafísicas, máquinas como más surrealistas, ¿no?, y, bueno, este ha sido un poco el ejercicio de estos dibujos que habréis visto en nuestras comunicaciones, ¿no?, de intentar explicar los tres ámbitos de la investigación a través de unas máquinas, unas máquinas, especie de dibujos, esquemas, ¿no?, que desde el humor y un poco el surrealismo, pues intentar explicar cómo funcionan, por ejemplo, cómo se modela nuestro comportamiento, ¿no?, sector de modelado de la familia, del entorno de la moral, de las amistades, cómo nos metemos en el molde educativo, ¿no?, en la red de la presión social, o toda esa cadena de incentivos y de castigos, ¿no?, que van condicionando nuestros comportamientos y que, depende cómo seas, ¿no?, intentas tener una posición escapista ante ellos, ¿no?, y como al final, como en algún momento, ¿no?, acabas vomitando todas esas interacciones que te constriñen. O el circuito de la comunicación, ¿no?, en la que se indican un montón de mecanismos, desde el naming hasta los juegos dialécticos, el tono de voz que empleas, cómo entonas las palabras, o la gestualidad, ¿no?, la sonrisa, o los gestos de manos, el estar, que parece que siempre estás en una posición cómoda, ¿no?, para…, bueno, pues diferentes herramientas que utilizamos en la comunicación y que serían herramientas blandas, ¿no?, o más desde la organización, pues en este esquema, pues aludíamos a, por ejemplo, a los esquemas centralizados, descentralizados, distribuidos, ¿no?, que andan pulgulando últimamente en nuestras conversaciones, ¿no?, de cómo organizarnos de maneras diferentes al más habitual modelo jerárquico, ¿no?, que está impuesto en nuestra sociedad y que parece funcionar también, ¿no?, incluso modelos emergentes, ¿no?, del que se hablan en algunas publicaciones, ¿no?, de juntarnos en un momento determinado y luego cada uno se va a su sitio, ¿no?, para atender a una necesidad, a una emergencia concreta. O, como vemos en la parte de abajo, en las raíces, como más los diferentes modelos de organización del trabajo que han sucedido, pues en los últimos siglos, ¿no? Y, finalmente, ¿por qué nos interesan las tecnologías blandas para las prácticas artísticas, ¿no?, ¿por qué son interesantes? Bueno, pues amplían la capacidad performativa del arte, eso lo comentaba un poco antes, ¿no?, mayor capacidad de afectar, entendiendo capacidad como performativa, esa interacción con el contexto en el que estás, ¿no?, a tres niveles pueden ser interesantes para el arte, ¿no?, uno, en relación al contexto, porque contribuyen a visualizar manejos del poder cotidiano, que nos pueden pasar más desapercibidos por tenerlos naturalizados, dos, en el proceso, a los artistas nos pueden empoderar por esa capacidad de tener herramientas de mayor afectación, ¿no?, y tres, en el meta, para repensar nuestra propia práctica artística. Me gusta bastante esta frase de Herbert Marcus, ¿no?, un sistema determina a priori el producto del aparato. Si nosotros no cambiamos el sistema del arte, acabaremos generando un tipo de proyecto artístico que se acopla al sistema del arte actual y que podemos analizar este sistema del arte, siempre atenderá a la sociedad en la que vivimos, ¿no?, en una sociedad le corresponde un tipo de arte. Si tú quieres generar otro tipo de cosas, tienes que también cambiar el contexto en el que vas a producir esas cosas, porque si no te acabará afectando. Es una cuestión de si tú afectas el contexto, el contexto te afecta a ti, ¿cómo encontramos el equilibrio en el que tú crees? Y, bueno, aquí había colocado una serie de ejemplos. En la sesión de mañana vamos a ver bastantes ejemplos, así que no me voy a detener, ¿no?, pero están desde creación de situaciones en las que interaccionan diferentes agentes, ¿no?, más desde el teatro participativo, más desde la acción de guerrilla, ¿no?, también de los procesos, ¿no?, como un soft de Pink Gorillas, ¿no?, pensar sobre la calidad del arte, en las propias jornadas de Copy Love, que organizaron Colabora Bora, Junto Hacemos, ¿no?, para pensar cómo trabajamos junto, un guiño al grupo de lo relacional, ¿no?, que también llevamos como investigando tiempo sobre estas técnicas. Y, bueno, pues es un grupo que nos nutre a los participantes sobre cómo trabajar mejor de manera colaborativa. Y otras que permiten pensar más sobre el propio arte, cómo se genera y los artistas que rol jugamos. Polis Training, del colectivo de Social Experiment, ¿no?, en el que se entrenaba a artistas en las técnicas de interrogatorio policial. Este proyecto, Proyecto Blanc, de Control Z y Miniatur, o más en torno a las estrategias, ¿no?, Torneo Pasión de Furale Fale. No os preocupéis, estos proyectos van a aparecer más mañana y los podremos ver con más detenimiento. Hay una cuestión que, al preparar esta presentación, me parecía interesante, es qué nos aporta el arte respecto a las ciencias sociales, ¿no? Creo que también el arte nos permite hacer un uso más abierto y menos intencional de las tecnologías blandas. Creo que esa es una de las cosas que más me interesa del arte, ¿no? En el arte, tú no vas, o sea, puede ser con tu intención, pero siempre le queda un espacio al espectador que te sorprende, al receptor, ¿no?, y que puede hackear el planteamiento que tú hagas, ¿no? Y ya para terminar, ¿no?, sin más, hacer un llamamiento. Ahora tenemos 15 minutitos de descanso hasta entre que Amador se prepara, ¿no? Lanzaros la pregunta, ¿no? Construimos entre todos el concepto de tecnologías blandas, ¿no? Las tecnologías blandas son, si podemos, ¿no?, pues generar definiciones de las tecnologías blandas son a partir de estas pequeñas pistas que damos aquí, ¿no? Y, bueno, quien quiera, si quien se sienta como, o quien sabe utilizar Twitter, ¿no?, sabéis que tenemos el hashtag, hashtag, tecno-bajoblandas, ¿no? Pues, si queréis, vemos si durante el descanso alguien se anima a lanzar alguna las tecnologías blandas son, ¿no?, alguna frase que resuma, hicimos el ejercicio más como de en definición concreta, ¿no? Una tecnología blanda es esto, es esto, es esto, ¿no? Más como una definición que intente como englobar, ¿no? Las tecnologías blandas son, si alguien se anima, ¿no?, pues es estupendo, ¿no? Y podemos verlo en la sesión de resumen, ¿no?, cuando resumamos lo que ha sucedido, ¿no? Chelu, después de cada sesión, va a hacer como un pequeño resumen de lo sucedido, ¿no? Y ahí, pues, se puede ir a esas frases, ¿no? Vale, pues hasta aquí. Espero que no ha sido muy aturullada, ¿no? Y, bueno, pues nos vemos en 15 minutos y estamos por aquí charlando, ¿vale? Sí.